Hola, soy Nahuel García Ucemi de Cómo Vivir del Arte y en esta sección del canal de libros Booktube siempre vamos a conversar de un libro que considero importante y transformador a la hora de vivir del arte o de tu pasión. En el día de hoy nos toca conversar no solo de uno, sino de dos libros. Mamá quiero ser youtuber y yo quiero ser youtuber. ¿Me acompañas? Bien, ¿por qué hoy vamos a conversar de estos dos libros? Porque los considero complementarios. La información que trae este, en este falta, y viceversa también. La información que trae este, en este falta también. Vamos a empezar por el primero. Mamá quiero ser youtuber de Cristina Bonaga y Héctor Turiel. Primero que nada, ¿quiénes son los autores? Héctor Turiel es el manager y el padrino de El Rubius. El gran youtuber gamer que tiene millones de suscriptores. Y este libro, si bien trae mucha información sobre YouTube, no trae pautas prácticas. El libro viene desglosado en dos partes. La primera parte habla sobre la historia de internet y las redes sociales en el mundo. Hasta que se crea YouTube y cómo va creciendo y ganando mercado. Hasta que la compra Google. En la segunda parte del libro trae principios y fundamentos de YouTube como negocio. Todas las formas de rentabilizar en YouTube. Todos los tipos de publicidad que se pueden hacer en el canal. Y toda la información que vos necesitas saber sobre la rentabilidad. Cómo se producen los ingresos con los videos y con las visualizaciones. También habla de cómo se configura la cuenta para rentabilizarla. Por lo tanto, lo considero un libro importante. Las dos personas que escribieron el libro son especialistas en marketing digital. Y tienen carreras de años en este rubro. En YouTube también. Por lo tanto, si bien no trae pautas prácticas. Como por ejemplo, con qué cámara tengo que empezar. Cuál es el formato para que grabe un video. Todo eso acá no hay nada. Pero tiene toda la información de YouTube como negocio. Y cómo fue evolucionando durante la historia de internet en los mercados. En cambio, este otro libro, yo quiero ser YouTuber de Ignacio E. Sainz. Este sí que ya tiene pautas de la práctica. Cómo se abre un canal. Cuáles son las mejores cámaras para que yo use. Cuáles son las mejores plataformas para editar los videos. Cómo hago para editarlo en el celular. Cómo hago para editarlo en la PC. Cuáles son los programas. Cuáles son todos los tipos de canales de YouTube. Y todos los formatos de filmación. Pautas prácticas de cómo crear los contenidos de los videos. Y también es un libro lleno de gráficos y bien visual. Para que vos lo puedas ver ahora, lo voy a abrir en una página cualquiera. Para que veas el tipo de formato que tiene. O sea, todo está explicado bien simple, con dibujos, bien gráfico. Para que vos lo puedas comprender. También tiene partes de diseño. Cómo se toman notas para los videos. Todas las formas que hay para crear un video. Si hace falta un guión, si no hace falta un guión. Cuáles son todos los formatos viables. Y las metodologías para trabajar mejor y que se adapte mejor en tu caso. Vamos a ver más en el final. ¿Ves? Mirá. Cómo se monta un estudio con croma, con fondos verde. Después tenés también el vestuario. O sea, todo lo que tiene que ver con la imagen y el branding del canal que vas a dar a tu público. El vestuario. Te habla sobre cómo tiene que ser el vestuario. El cuidado del mismo vestuario también. Tenés también nombres y ejemplos de programas. Ahí se puede ver bien. De edición en la computadora y en dispositivos móviles también. Por lo tanto, lo que a este libro le falta, éste lo tiene. Por eso, como te comentaba al principio, los considero complementarios. Estos dos libros van a ser súper útiles para cualquier persona que quiera empezar con un canal en YouTube. Y busque bibliografía al respecto. Estos dos libros son una muy buena alternativa. Conociendo el contenido de los dos libros, vas a tener las pautas básicas para crear tu canal y empezar a subir tus videos. Bien, si esta información te fue útil, dale un me gusta y suscríbete al canal. Que es completamente gratis y todos los viernes y domingos subo siempre un video nuevo. Por otro lado, te recuerdo que actives las campanitas o las notificaciones. ¿Para qué? Para que cada vez que subo un video nuevo puedas verlo en el momento. Mi nombre es Nahuel García Buscemi y esto ha sido todo por el día de hoy. ¡Nos vemos pronto!